Bienvenidos al canal oficial de Cosori España. Hoy queremos enseñaros cómo preparar una rica receta de pescado, lubina a la sal. Para esta receta necesitaremos una lubina, sal gorda, limón, romero, perejil y tomillo. ¡Comenzamos! Lo primero que tenemos que hacer es llenar nuestra cesta de Cosori de sal gorda. Para crear una cama sobre la que apoyaremos nuestra lubina. Introducimos la lubina y en el interior le metemos unas rodajas de limón y especias al gusto. Hecho esto, vertemos más sal gorda sobre la lubina hasta que quede totalmente cubierta. Programamos la Cosori 180 grados durante 30 minutos. Y listo. Retiramos el exceso de sal de la piel y servimos con la guarnición que prefieras. Verás que pescado tan rico y jugoso te quedará con esta receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!